Vamos a trabajar con corrutinas, una de las cosas importantes que debemos saber es la diferencia entre bloquear y suspender y vamos a empezar con este primer término que es bloquear y bueno, bloquear lo que hace es que bloquea el hilo en ejecución por ejemplo imagínate que estás en el main thread de tu aplicación y vas a hacer una operación de larga duración pues puede ser una petición a un web service, puede ser un algoritmo que tarde varios segundos en ejecutarse y ahí pues el hilo se bloquea y no puedes hacer nada más, es decir que queda el hilo bloqueado y si estuvieras dando una experiencia de usuario, estuvieras mostrando algo en pantalla pues quedaría bloqueado si es el main thread y por tanto una muy mala experiencia de usuario, para evitar esto luego veremos que tenemos la opción de suspender pero vamos a ver un ejemplo en el que se bloquea el hilo en el que estamos, para ello nos vamos a crear una función que la vamos a llamar long task with message, vale, que va a imprimir un mensaje en consola y es una tarea de larga duración, aquí podría ser lo que quieras que haga tu algoritmo y simplemente para, en modo de ejemplo, lo que vamos a hacer pues es dormir el hilo en el que estamos lo vamos a poner 4 segundos para que quede claro y bueno, aquí vamos a imprimir en consola pues en este caso, esto recibe como parámetro un mensaje de tipo string así que vamos a imprimir el message y además le vamos a añadir el hilo de ejecución en el que se está corriendo, esto es a través de thread.current thread, el name, obtenemos el nombre del hilo y ahora lo que nos vamos a crear es una función que es la de blocking que nos va a enseñar pues un ejemplo de como es cuando bloqueamos el hilo en el que estamos trabajando y aquí simplemente vamos a poner println tarea 1 espacio más el nombre del hilo a continuación ya vamos a nuestra tarea que nos acabamos de crear lo que le vamos a pasar es a continuación la tarea 2, vale, para ver como lo está ejecutando y luego otra vez volvemos a imprimir, de hecho voy a cambiar y voy a poner println aquí y aquí también vamos a ver lo que ocurre cuando llamamos a esta función en el código y veremos pues el efecto de bloquear el hilo en el que estamos corremos y aquí en consola, vamos a ver, nos muestra tarea 1 main, estamos en el main thread y pasado 4 segundos nos ejecuta ya esta línea de código y a continuación esta línea de código es decir que va secuencialmente primero se ejecuta esta línea de código luego esta función en la cual sería nuestra operación de larga duración luego ya imprime en pantalla, en consola y vuelve a imprimir en consola pero eso quiere decir que se pasa 4 segundos lo que dura nuestra operación de larga duración bloqueado y quiere decir que ya no podemos hacer nada más si estuvieras detectando algo por pantalla pues no te lo estaría detectando si quisieras mostrar alguna cosa pues tampoco y estaría congelado porque ese hilo está totalmente bloqueado bien, eso es lo que significa bloquear y ahora veremos suspensión